Música Hola que tal amigos de Youtube, soy Roberto Once Y aquí estoy de vuelta con ustedes con este nuevo video Estamos aquí en lo que es Así es, un video aviso, un video Informativo, un video especial Como ustedes quieran llamarlo La verdad, este es un video importante Para mi, y bueno ahorita, es más Antes de ya empezar a decir lo que quería Quisiera mandar unos saludos antes Solo que se me Tenía una hojita, tenía una hojita anotada Con un par de nombres, solo que Me dio un buen decoraje de que yo O sea yo los tenía anotado y luego de repente la hojita La dejé pues en un lado y creo que me la tiraron La hojita, entonces Pues ni modo, entonces por lo que recuerdo O sea del nombre, era uno, era Rodrigo Sánchez, un saludo para ti Si mal no estoy, creo que así era, si no de todos modos Se llamaba Rodrigo, eso si lo recuerdo Y otro saludo era para Sonami, que ya me había Pedido un saludo y para Este, quien más me había pedido un saludo Bueno, un saludo para todos Para quien me había pedido la verdad Muchas, muchas disculpas Este, cuestión a eso A la próxima hora si voy a tenerlo Mejor en el celular una nota ahí Este, porque la verdad No fue cuestión mía, sino de verdad O sea me tiraron la hojita Entonces ya no, ya no O sea ya no fue cuestión mía Pero bueno, dejando eso atrás Vamos a verlo, vamos a decir lo importante Prácticamente lo que quería comentarles Era este Bueno, este Bueno, un aviso antes ya de decirles Lo así, lo importante O bueno, lo Como lo especial Por así decirlo Quería comentar unos cuantos detalles Acerca de lo que era Planeta de Subs Que es un mapa que ahorita Me han estado checando bastante O que me han estado pidiendo Mucho pues Este mapa de Planeta de Subs Es un mapa para todos mis suscriptores Este mapa Ya lo había empezado Hace muchos meses Antes Pero hubo un tiempo En el cual este Lo subí Bueno, lo grabé Pero de repente Tuvo unos conflictos Entre suscriptores Como que de repente Como que no se respetaban Por así decirlo Entonces hubo Este, yo como para Mejor tener la onda tranquila Y ya así De que ya todos O sea Todo se calmara Yo decidí mejor De tenerla ahí Hasta ahí la serie O sea dejarla pendiente Hasta que ya después Todo estuviera normal Este, todo estuvieran relajados Y sand Hasta ahí Entonces pasó un tiempo Y hasta ahora Volví a retomar Lo que era esta serie En las vacaciones Lo que son las vacaciones De verano La volví a retomar Esta serie que se llama Planeta de Subs Este no lleva tantos episodios Y bueno Más o menos Ahí quien ha visto la serie Pues más o menos Entenderá la mecánica De lo que es el juego Entonces Prácticamente ¿Qué pasa aquí? O sea Ustedes pueden jugar Conmigo O sea yo los voy a invitar Trato de que sean Suscriptores cada vez Diferentes Y a lo mejor de repente Va a haber uno que otro Repetido Porque pues En mi Xbox Nada más tengo 100 amigos Entonces puede que se llegue A repetir En algún momento O para completar Se llegue a repetir Generalmente trato De invitar a 7 A 7 suscriptores O bueno Más bien a 7 A 7 gentes Contándome a mí Y a Dashing Page Entonces son 5 suscriptores Dashing Page y yo A veces son 8 De repente O sea Lo máximo de la party Muchos me preguntan Que si necesitan diadema No es obligatorio O sea la diadema Es a su gusto De preferencia Si para que ustedes Escuchen bien En el video Yo de hecho Prefiero Que se escuchen bien Porque prácticamente Esta serie No nada más Es como para No nada más Es de que Ah yo esté hablando Y ya Sino de que ustedes Están conviviendo Conmigo O sea estamos conviviendo Jugando tranquilos Un juego que a todos Nos gusta O bueno por lo menos La gran mayoría De mis suscriptores Les gusta Que es Minecraft Que de todos modos He tratado de traerles Más variedad Que es Perdón Algo muy muy importante Que es la variedad Entonces prácticamente Eso es todo He tenido unos cuantos Detalles en cuestión A que Oye no pues Agrégame Y pues como saben En Xbox 360 El máximo Son de De 100 gentes Entonces No a todos los puedo agregar Muchos me piden Que los agreguen Entonces por ahí Puede llegar a haber Uno que otro problema Generalmente trato de limpiar Mi lista de amigos A los que ya se dejan De conectar Pues bastante seguido Los borro a ellos Y agrego a los nuevos Hay quien les mando solicitud Y tarda mucho tiempo En contestármela Entonces a ellos Ya no los voy a tomar en cuenta Por un rato Hasta que pues Ya otra vez Digamos Estén al pendiente Por así decirlo Pues para que el chiste Es que mi lista de amigos Se vaya circulando Todos mis suscriptores Puedan jugar Y realmente Nos la pasemos Bastante padre En esa serie Realmente esa serie Me gustaría que fuera larga Realmente es una serie Que me gustaría mucho Pasarla con ustedes Es como vivir con ustedes Muchos quieren platicar conmigo Y ahí podemos aprovechar Podemos jugar O sea realmente Ahí en esa serie Podemos platicar de lo que sea Si a ustedes les parece Todo ese tipo de detalles Realmente ya es El suscriptor que saque tema Pues de eso platicamos Que es lo importante Y muchos me preguntan Que por qué yo no hago muchas cosas Porque prácticamente Me gustaría que los suscriptores jueguen Y no nada más me estén viendo jugar Entonces por eso Yo de preferencia Yo nada más estoy haciendo Unas que otras cosillas Los estoy viendo A los suscriptores con los que juego Y todo ese tipo de detalles Pero ya para así conciso Ustedes pueden tener Diadema o no Pueden tener Kinect De preferencia Pues obviamente Deben de hablar en la par Y si no No tiene sentido Bueno ya Quien no quiere hablar Por pena Pues eso ya puede ser aparte Pero de preferencia Pues que hablen Y los voy a tener Agregados a mi lista de amigos Que voy a tratar De hacer De voy a liberar Pues algunos espacios Para que todos puedan jugar Y no haya problemas O sea por ese lado No haya ningún problema Entonces ya Diciendo esto Diciendo este tema De Planeta Subs Que ha habido unos cuantos Detallitos con eso O bueno Más de muchas preguntas Y que no he podido contestar Bueno más sencillo He tratado de contestar Perdón Todas Pero como algunos perfiles No me dejan contestar Este Los comentarios Pues preferiría hacer un video ¿No? Además para mandar Unos saluditos Y aparte decir Otra cosa Bastante Bastante Importante Que es del canal Y bueno Prácticamente ustedes sabrán Que yo empecé ya Más o menos A derroder de 3 años Casi me aviento 4 años Realmente si me van a mis videos Más viejos Pueden escuchar el cambio De mi voz Es más hasta de mis videos Quizá de que haya salido Mi cara Puedan ver mi cambio Hasta de la cara Quizás Quien sea observador Pues puede ver Y quien no Pues quizás Pues no Entonces Prácticamente Quiero mandar un Gracias a todos O sea saben que este canal No nada más es mío Realmente Todo el canal Es de todos ustedes Es suyo y mío Realmente todo el trabajo Es de parte de todos Realmente yo subo los videos Es como un 50-50 Yo subo videos Ustedes los apoyan Y realmente muchas 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 Pero muchísimas gracias A todos Realmente no hice un video especial Así no De que Ah si estoy así Jugar Jugueteando Y no realmente no Más que O sea no es un video especial De suscriptores Y no más bien de reproducciones Cuando yo empecé Yo empecé con Este Un video de De risa Luego subí unos tutoriales Y prácticamente Eran videos Que me daban Una o dos reproducciones A la semana Si acaso Y una de esas reproducciones Quizás dos eran mías De esas diez Digamos que habían Porque yo los veía De repente Y llega un momento En el que En el que Tú veías el de este Ah cuatro reproducciones Que yo recuerdo Que cuando decía Dieciséis reproducciones Yo decía Wow Wow Dieciséis gentes Me han visto ese video O han visto mis videos Digamos de tres Que tenía Dieciséis reproducciones Y yo decía Wow O sea Esto ya es Esto ya Ya es Lo máximo Entonces llega un momento En el que De tener Digamos Si acaso Dieciséis reproducciones Al mes Empiezas a tener Cien reproducciones Al mes Y luego después de cien Llegas a tener Mil reproducciones Y luego de mil Dos mil De dos mil Tres mil De tres mil Seis mil Y de seis mil Doce mil Y de doce mil Trece mil O sea De trece mil reproducciones Al mes Y llegas a A medio A más de medio Millón de reproducciones O sea Eso es algo que Cuando empiezas Jamás te lo esperas Y un Bueno Uno que le da ilusión El hecho de que Cada vez se empieza a ver Más reproducciones Cada vez se empieza a ver Más suscriptores Y me da Me da mucha ilusión Y mucha alegría El hecho de que pueda llegar A más gente A más gente Como ustedes Y les doy La verdad A ustedes Un super mega Gracias por darme La oportunidad De pasarla Bien con ustedes Porque realmente Los videojuegos Es algo que me ha gustado Desde muy chico Y que gracias Este He tenido la oportunidad Digamos De compartirlo Con ustedes Y que realmente Es algo que Me gusta bastante Y doy Muchas gracias Por la oportunidad Que me han estado Dando Todo ese apoyo Que me han estado Dando Que el buen video Que el gracias Me gustó Me sirvió Todo ese tipo de cosas Realmente no saben Cómo me alegra el día Usted O sea Un comentario bueno Positivo Y todo eso O sea Digo Wow Valió la pena Sé que les gustó Y valió la pena Y ahí realmente A uno Queda más que complacido Vaya Por lo menos yo Realmente me da mucha alegría El hecho de que les llegue a gustar Obviamente hay gente Que no le gusta lo que hago Y que dice Empieza a poner comentarios negativos Pero ese tipo de gente Se olvida Y mejor Hay que prestarle atención A los que realmente Apoyan Y eso Y este video es para ellos O para todos ustedes Más bien Porque todos me apoyan En general Todos los que están suscritos Me apoyan Al mil Y la verdad Muchas muchas gracias O sea Muchos Me han llegado mensajes De que Oye sube videos más continuos Más seguidos Vas a ser un gran youtuber Vas a ser de los número uno Me gustaría verte de los número uno Y realmente Y realmente Me da mucha Mucha alegría Eso O sea No es más Me quedo sin palabras Vaya O sea No hay una manera De poderme expresar Una manera correcta Es más Una manera completa De poderme expresar Y decirles Gracias a ustedes O sea No existe otra palabra Aparte de gracias Por todo el apoyo Entonces realmente 538 mil reproducciones Totales Tengo 2451 Suscriptores Hasta el momento Que ahorita Me cheque Quien sabe A lo mejor Cuando suba Va a haber más Va a haber menos Pero realmente Pero realmente Muchas Muchas gracias Gracias por todo Todo el apoyo Muchísimas gracias Espero que el canal Siga subiendo Creciendo Y todo va a ser Gracias a ustedes Por todo ese apoyo Que me han dado Y esa oportunidad Que siempre Los que se suscriben Me dan Entonces muchas gracias A todos ustedes Que me dan esa oportunidad Por suscribirse Por darle like Por compartir el video Muchas gracias A todos ustedes Realmente no saben Cómo me alegra El que me den Esa oportunidad Y a los que van a ir En un futuro Los que se van a ir Suscribiendo En un futuro Muchas gracias Por darme esa oportunidad Aunque ustedes Todavía no lo sepan Que me van a estar Dando esa oportunidad Muchas gracias A ellos que van a venir Y a los que ya están Igual Muchas gracias Adiós